Yo me sentía nada Antes de ti, antes de ti Solo una mirada Y así, yo era tuyo así Dame tu corazón, no tengas miedo, dame, dámelo Sé que delicado, estará en buenas manos Dame tu corazón, solo quiero un poco de control Lo quiero para siempre So I'm gonna put it in deep peace Porque se puede pudrir En este mundo tan hostil Eres dulce, tan suave No cambies, me haces feliz Me llevas al paraíso Nadie más hará lo mismo Y vivir sin amor es sufrir No me hagas sufrir Vienes fresco, como la fresa japonesa En invierno no eres amargo Qué raro Es humano, preserva las cosas buenas No me mires, no me mires así Dame tu corazón, no tengas miedo, dame, dámelo Sé que delicado, estará en buenas manos Dame tu corazón, solo quiero un poco de control Lo quiero para siempre So I'm gonna put it in deep peace Porque se puede pudrir En este mundo tan hostil Eres dulce, tan suave No cambies, me haces feliz Me llevas al paraíso Nadie más hará lo mismo Y vivir sin amor es sufrir No me hagas sufrir No me hagas la mala Que es la vida sin ti No, no hay aire sin ti Estoy haciendo esto por el amor Dame tu corazón No me hagas arrancar lo que sea I will, I will, I will Put it in deep peace Porque se puede pudrir En este mundo tan hostil Eres dulce, tan suave No cambies, me haces feliz Me llevas al paraíso Nadie más hará lo mismo Y vivir sin amor es sufrir No me hagas sufrir No me hagas sufrir No, no me hagas sufrir No me hagasăn No me hagas sufrir No me hagas sufrir No me hagas Mitral Estoy a la forma de vivir Por el amor es un esfuerzo Gracias por ver el video.